Señores, muy muy buenas tardes, días, noches, en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier Silva y en el día de hoy vamos con un tema súper importante relacionado con los Estados Unidos. Un análisis que vamos a hacer de acuerdo al Diablo Bless en donde nos habla de todos los inconvenientes que se han venido presentando en la frontera últimamente. Es decir, no lo que ya ha pasado, sino lo que ha pasado hace unos días. De acuerdo al diario, dice que la crisis fronteriza debido a que los contrabandistas ponen a bebés y niños en balsas. Ojo con eso, los colocan en balsas y los hacen cruzar. Ya vamos a leer, a redactar todo el tema y también agreden a mujeres de manera sexual. Esto es lo que está pasando en la frontera. Ya los contrabandistas de personas se están aprovechando de las mujeres y se están aprovechando de su condición de conocer el terreno y tener las herramientas necesarias para cruzar a las otras personas, a las personas de un lado al otro lado de la frontera a través del río grande en Texas. Mientras continúa la crisis fronteriza en Estados Unidos, cada vez van saliendo más casos a la luz de horrendas situaciones que involucran sobre todo y obviamente a los traficantes de personas de la zona que abusan sexualmente de las mujeres migrantes, personas que quieren cruzar al otro lado. Y no solo eso, sino pienso que ambas cosas son muy graves, pero más grave aún es que ponen a niños y a bebés solos en balsas para que crucen el río del valle del río grande en Texas. De acuerdo a una publicación de la página oficial de aduanas y protección de fronteras, que es esta la página, y aquí es donde están hablando de todo este tema, solo que esta está en inglés. De acuerdo a esa página de los Estados Unidos, durante los últimos días, o sea, esto ha ocurrido hace unos días, señores, esto no es que haya ocurrido meses, sino durante los últimos días, la patrulla fronteriza y la guardia costera de los Estados Unidos se han encontrado con situaciones de todo tipo que involucran a contrabandistas de carteles que se lucran con la vida de los migrantes. Es decir, le cobran a personas para cruzar la frontera, se están lucrando económicamente. Este lunes por la noche, de acuerdo a información dada por funcionarios de la patrulla fronteriza, agentes encontraron a una mujer migrante desaparecida que había podido escapar de una agresión por parte de un contrabandista de personas. Se aprovechan de esta experiencia. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues la mujer de origen hondureño, es decir, desde Honduras, se vienen a México y cruzan la frontera, le contó a los agentes de migración de los Estados Unidos que se acababa de cruzar, que acababa de cruzar la frontera con la esposa, con su esposo, perdón, y su hijo. Dijo que el traficante les hizo separar a la familia, es decir, usted, el papá, váyase con su niño por este lado y yo me voy con la señora por el otro lado, y le pidió que se escondiera del otro lado y la arrojó al suelo, le rasgó la camisa y el pantalón y la mujer dio lucha al agresor y obviamente pudo escapar hasta que se encontró con los agentes de la estación McGallan quienes se pusieron rápidamente en contacto con los agentes locales pero estos no pudieron dar con el agresor de la señora Durante este fin de semana, la guardia costera rescató a bebés y niños y adultos también en balsas El sábado por la tarde, cerca de Penitas, Texas, dieron con una balsa que intentaba cruzar el río grande en la que había más de 20 personas La balsa comenzó a llenarse de agua, por lo que los agentes tuvieron que rescatar a los migrantes Cuando la embarcación de la guardia costera se acercó a la balsa dos presuntos traficantes se tiraron al agua y nadaron rumbo a México y ahí ya no pueden hacer absolutamente nada los agentes El resto de los tripulantes pudieron ser rescatados sin inconvenientes y entregados a los agentes de la patrulla fronteriza de McAllen Entre las personas rescatadas se encontraron dos bebés Aquí pueden ver ustedes las imágenes de las personas que rescataron Esto ya se está saliendo de control, señores Esto se está saliendo de control En otra ocasión rescataron a nueve migrantes que estaban en una balsa y que se estaba hundiendo también Esto pasa todos los días en la frontera Y este señor Joe Biden no está haciendo absolutamente nada Dígame usted qué piensa del tema migratorio en los Estados Unidos Qué opina usted, me gustaría leer su comentario Qué opina usted de este tema y qué debe hacer este señor Joe Biden Decide de volver a las políticas de nuestro gran titán Donald Trump en donde no permitía que ocurrieran estas cosas Nunca pasaron estas cosas tan graves Claro, había cruce de migrantes pero no de esta manera tan desbordada como se está viendo en estos momentos en los Estados Unidos No olvides suscribirte si no te has suscrito comentar y darle like a la campanita Me importan mucho sus comentarios los cuales estaré respondiendo No olvides seguirme en redes sociales Gracias por estar acá Mi nombre es Javier Y chao